Bien, hoy estaré jugando la primera ronda de los qualificadores de España contra Ben Sisman. Necesitamos ganar este partido para avanzar para la próxima ronda. Y jugaremos a los mejores de los cinco jugadores. Los clubes azul. Los jugadores hasta el Quasar y los cuatro jugadores. Buena suerte. Aquí vamos. Testa del T rumador. Testa del Trabajo. Fuerza. Tour 4 First match Great job Gracias. Nice shot, but we clip the rough as well. Now, half green or blue clubs, this will be tough. I have more distance to the green. And let's see what we can do. Okay, nice shot. Really good shot. Nice 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 shot. Bien, bien jugado, buena suerte en el shootout del match 1. Bien, bien jugado. 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 y esta es una gran oportunidad de hacer el anillo wow nice shot, really nice shot so we get the birdie and we go for the second shootout wow Ok, este es un buen shot, 1.8, podemos tener una oportunidad. Un poco corto. Me gusta el diseño de Benz para este shot. Un poco corto. Un buen shot. Un poco corto. Entonces, somos 1-0. Y vamos para el tercer match. Un poco corto. Un poco corto. Creo que podemos más sobreponer este. Ok, un buen shot. Un poco corto. 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 Uno corto. Un poco corto. creo que, siguiendo un backspin muy bien y una gran gran oportunidad. vamos a ver, buen shot, buen shot, realmente buen shot get in the hole oh my god, random bounce and we lose this one, so we are losing one two for Ben so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 And to win the qualifier. I think he's over adjusting to. I think he knows the hole. Wow. Really close shot. Look at the eagle. No big misses, but Ben dropped a machete shot. And now with some shot. Okay, focus in the shootout. Fourth match shootout. Mm-hmm. Mm-hmm. Perfect shot. Wow. Wow. What a shot. 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 Perfect shot. Too hot. Wow. This is going to be close. Wow. We win. Woohoo. Wow. So. To all. And we go for the fifth match. What a game. What a game. Well played, Ben. Well played. Well played. Wow. Great shot. Great shot. Great shot. Nice shot. Okay, nice drive. Okay, I think we will have a short iron, the claw at minimum distance. So we will be making a different shot. Come on. Well played. Nice shot. Killer bend. Nice shot. Big shot. Yeah. Well played. Alright. Bien, felicitaciones Spen, él está jugando demasiado duro para mí esta noche. Y buena suerte en la siguiente ronda. Así que nada que decir, solo que Ben jugó Aoson. Así que volvemos a nuestro bracket. Vamos a perder con Ben y ahora vamos a jugar con Pedro en la siguiente ronda. Si perderé la siguiente ronda, estaré fuera del equipo español. Y voy a intentar estar jugando con Pedro. Así que buena suerte, Ben, en tu bracket. Y también buena suerte a Pedro en la siguiente ronda. Gracias por ver, chicos y chicas. Adiós. Gracias. 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 Gracias.